Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, capellanes, castrense, seminarista del seminario, castrense Juan Pablo II, querido representante de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, queridos feligreses de esta parroquia de Nuestra Señora del Loreto, queridos telespectadores, sobre todo a vosotros enfermos, aquellos que estáis en casa o en los hospitales, aquellos que sentí la soledad más cerca y aquellos que estáis también en países lejanos, que por medio de la técnica os llega la palabra de Dios y el encuentro gozoso de Cristo resucitado. Hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué paraíso? ¿El paraíso que construye los hombres a costa de otros hombres? ¿El paraíso de las pasiones o del egoísmo? ¿El paraíso donde no caben los pobres, ni los enfermos, ni los necesitados, ni los niños, ni los emigrantes, ni los abandonados? ¿Qué paraíso, Señor? El paraíso es aquel que ha construido el Señor, el primogénito de la humanidad, aquel que, siendo de condición divina, tomó la condición de siervo, el Hijo de Dios, el Dios humanado y encarnado, que entregándose a sí mismo en revisión de los pecados de la humanidad, ha constituido un paraíso donde no haya guerra, donde no haya violencia, donde no haya abandonos. Ese paraíso es donde se celebrará las bodas del Cordero, donde, después de la lucha y el combate en este Valle de Lágrima, reinará por siempre aquel que ha sido constituido la plenitud de todas las cosas, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, el reino de Dios está en nuestros corazones, se nos ha dado gratuitamente, no por merecedores nosotros, porque somos pobres y menesterosos, pobres pecadores que necesitábamos de la redención, de la muerte y del pecado, que solamente nos vino por la estirpe de David. Esa estirpe que nace por el más indefenso de los hermanos, el más joven, y sin embargo es elegido como rey de Israel. Es ese que después tiene como cátedra la cruz, es ese que tiene como cetro una caña cascada, es ese que tiene como túnica una pieza de color púrpura, es ese que dice, si tú has resucitado a otro y has curado a tantos enfermos, ¿por qué no te cura a ti mismo? ¿Cuál es el misterio entonces, Señor, de tu reino? Sabemos que el paraíso construido por los hombres de diversas ideologías no han traído la paz a la humanidad, sino todo lo contrario. En cambio, sabemos que esa palabra que tú has pronunciado, Señor, en el patíbulo del Calvario se cumple cuando dejamos que tú entres en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Y a partir de esa entrada tuya en nuestras vidas nos convertimos a gente de la verdad, de la justicia y de la paz, que es tu propio reino. Un reino que no está sujeto a las contiendas, a las modas y a los intereses de los poderosos. Porque cuando te quisieron a ti ese rey, Señor, tú te quitaste de en medio. Porque tú no eres de los reinos que pasan. Pasan los imperios, vienen otros imperios. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios encarnada, que eres tú, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Señor, cuántas veces nos cuesta trabajo que tú reines en nuestros corazones, que reines en nuestros hogares, que reine también en la vida social, donde se respete la vida desde el primer momento de su concesión hasta el final de la vida. Porque nadie es dueño de la vida humana. Solamente tú, que eres el Dios de los vivos, el Dios que ha resucitado y ha vencido la muerte, el Dios que nos ha liberado de todas las esclavitudes. Señor, que venga tu reino a nosotros. Porque somos torpes para pedirte como el buen ladrón. Señor, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate hoy de cada uno de los feligreses de esta parroquia del Loreto de Alcalá de Henares. Acuérdate de los hombres y mujeres sentinelas de la paz, nuestros militares, guardias civiles y policías que defienden la seguridad, la libertad y la paz de España. En el territorio nacional y fuera de nuestra frontera. Porque los enemigos del hombre son los enemigos de Dios. En definitiva, quien atenta contra la vida humana, quien atenta contra el hombre, atenta contra el Hijo del hombre, que eres tú, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, queridos hermanos, abramos nuestro corazón a este reino que hoy viene como sorpresa y gratuidad. Que este reino de paz, de justicia, de libertad, de servicio, que no se impone, sino solamente se propone, lo sepamos acoger con humildad. Si acogemos con humildad, como el buen ladrón acogió al ajusticiado igual que él. Pero algo vería el buen ladrón cuando le pide a Jesús y le reconoce su realeza. Que hoy, en el día de hoy, todos y cada uno de nosotros sepamos reconocer la realeza que hay en ser hijos de Dios, en tener la dignidad de persona, en tener unos derechos inviolables que tiene que ser respetado por todos, queridos hermanos y hermanas. En la cruz se nos ha dado un rey, no como los reyes de este mundo, sino un rey humilde, sencillo, servidor, que solamente reina por el amor. Así sea.